¿Cómo estás? En este video que vas a ver, yo estoy entrevistando a Tito Bord, que es uno de los líderes mundiales a nivel ventas, una de las top voices en ventas de LinkedIn a nivel mundial, y una de las personas en el webinar le preguntó cómo armar, cómo preparar una reunión outbound, donde el cliente no nos conoce, ¿cuál tiene que ser el flujo? La respuesta de Tito es súper interesante, te invito a que la veas. Y es importante también que los account executives estén listos para tener una buena reunión. Veo que Leandro Andrés puso, ¿cómo determinas el objetivo de reuniones que debería agendar un SDR? Yo creo que el objetivo es muy fácil, el objetivo es, vamos a enseñarte algo. Tienes que entender que especialmente cuando estás haciendo outbound, estás llamando a gente que no ha venido y ha pedido información de tu empresa, si tú lo estás llamando y le dices, oye, mira, nosotros ayudamos a las empresas a tener mejores reviews en Google y en Yelp. Y te dicen, la verdad, no me interesa. Pues bueno, no hay cómo agendar la reunión. Pero mira, si lo llamas y le dices, mira, te estoy llamando porque nosotros ayudamos a TGI Fridays a que tengan las mejores reviews en línea en Google y en Yelp. Y tenemos un par de estrategias interesantes que las estamos compartiendo mediante una reunión virtual donde compartimos pantalla y te mostramos un par de ideas que tal vez te pueden ayudar. ¿Te parecería algo valioso a ti aprender de los reviews? Porque vi tus reviews y se los veo un poco bajos, ¿no? Creo que hay un área de mejor acá. Estás a decir, mira, sí, me parece importante aprender. Y cuando obviamente vienen a la reunión de aprender, tienes que enfocarte que el account executive tenga tantos cosas que son únicas de esta empresa, de cómo ayudas tú, pero también insights de la industria. O sea, yo comenzaría mi reunión diciendo, mira, Andrés, gracias por venir. Es un gusto estar acá. Cámara prendida, buena iluminación, que se vea, que no esté un shadow así, tremendo en la cara, que no se me vea, se me vea bien. También, si le mira, lo que quiero hacer hoy día es compartirte un poquito cómo están las empresas más innovadoras manejando la parte de reviews y cómo están teniendo un edge en el mercado que los está ayudando a conseguir más clientes de una manera más rápida. Así que sé que nuestra reunión es por 20 minutos, 30 minutos. Los SDRs no deberían agendar reuniones outbound por más de 30 minutos. Y estas son las cosas que te quiero compartir. Déjame mostrarte la pantalla para mostrarte la agenda de hoy. Y la agenda dice, vamos a hacer X, Y, Z, 1, 2, 3, ¿no? Son cuatro puntos ahí. Y dices, ¿qué te parece? ¿Te parece interesante hablar de esto? Y te dice, sí, bueno, dale, no sé, contame. Dices, mira, se ha determinado mediante los estudios de Google que las empresas que tienen unas estrellas sobre 4.4 de 5 consiguen 18% más clientes que las empresas que están debajo de 4. Y eso es porque la gente lo busca en Google muy fácilmente. El restaurante es cerca mío y llegan a este restaurante. Entonces, esas son cosas de la industria. Lo que quiero mostrar es cómo la gente, cómo los restaurantes están pidiendo los reviews y cómo funcionan. Y no sé, este es un ejemplo muy fácil porque todos nosotros que estamos aquí alguna vez, agarramos el teléfono, lo pones en Google Maps y buscas un restaurante. Entonces, es fácil. Pero eso lo debes adaptar a todos, a tu propio negocio, a tu propia tecnología. ¿Qué es lo que estás ofreciendo tú? ¿Cuáles son las enseñanzas de la industria que le puedes enseñar al cliente? Y yo te digo, si tú le enseñas cosas y de ahí le muestras un software que les permite hacer esto a gran escala, pues ganas. Es lo mismo. Si yo te digo hoy en día, mira, la mejor estrategia de un SDR es una secuencia de 10 pasos donde tienes que combinar LinkedIn junto con llamadas de teléfono, junto con emails, en este tipo de estrategia. Y te doy una secuencia tremenda. Y me dices, Dios, Tito, esa secuencia está increíble. Le estamos rompiendo. Y de ahí te digo, y bueno, ¿y qué tool estás usando? Y me dices, mira, yo uso SalesLoft. Te digo, uy, brother, ¿sabes qué? Yo te recomiendo que uses Outreach. Porque tal vez ahorita con 12 STI no es un problema, pero cuando llegues a 12, las métricas se te van a romper. Y con SalesLoft es muy difícil medir las métricas que vas a necesitar con un equipo grande. Si estás en Outreach, las vas a poder medir mucho más antes. Pues como ya te he enseñado tantas otras cosas, tomas mi recomendación en gran consideración, me ves como un líder, me ves como un consultor que te está dando beneficio y simplemente vas a ir y vas a comenzar a explorar Outreach. El proceso de ventas debería ser muy similar. Yo no vengo a, ah, mira, soy el vendedor de la empresa X y Z y te voy a demostrar un producto. No, 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 no. Debería ser, mira, yo soy un experto en marketing digital. He trabajado con muchísimas empresas en mejorar cómo manejan la parte de reviews. Más aún, soy la persona que ha hablado con TGI Fridays este último jueves. Nosotros les hacemos toda la estrategia. Y lo que quería compartir contigo hoy día es simplemente cuáles son las mejores maneras de manejar X, Y, Z. Eso es muy importante. Y como vemos hoy día, tenemos, no sé, 40 personas acá en este webinar. Y es justamente porque toda la gente que está viniendo acá, ¿a qué está viniendo? Aprender. Todos queremos aprender. Cuando el SDR llama a alguien, le deberías llamar a decirle que le puedes enseñar algo y que lo estás invitando a una compartida de pantalla online vía Zoom para que aprendan algo nuevo sobre su negocio. Van a estar interesados. Así que, bueno, eso es un poquito sobre cómo enseñarles, cómo hacer el handoff, cómo ponerle estrategia, ¿no? Bueno, espero que te haya gustado la opinión de Tito Bort a esta pregunta. Si querés ver el webinar completo, vas a encontrar el link aquí para ver todo el webinar completo que hicimos. Y también, si te gusta el contenido de ventas B2B y sos un profesional moderno que quiere aplicar técnicas modernas, te invito a que te suscribas a mi canal o visites también el sitio primerareunión.com donde vas a encontrar entrevistas a líderes mundiales como Tito Bort o, por ejemplo, Aaron Ross, que es el autor del proyecto del Revenue, así como líderes regionales de lo que es Latinoamérica que ahí tenemos opiniones más aplicadas a nuestra realidad. Así que, suscríbete en YouTube o entra a primerareunión.com y te espero para seguir viendo el mejor contenido de ventas B2B. Gracias por ver el video.